Un drone comprado en el hobby real, el DJI Phantom Standard, el 3, modelo 3, son 12 megas en la cámara y vamos a ver lo que trae. Y le viene empaquetado. Bueno, bueno. Una tarjeta que viene en chino. Que lo encenderán ellos. Un sobrecito con un pack de pegatinas, muy bonitas, de varios colores. Es para pegar en esta zona. Las instrucciones en chino. Instrucciones de la batería en chino. Todo chino, mal andamos. Aquí ya tenemos. Vamos a ver qué trae. El mando parece de plástico. Un poco cutre. La pinza para agarrar el teléfono. El dron. Tiene pinta de ser robusto, la verdad. Con su cámara. Pero como siempre todo en chino. Unas pinzitas. Parece como unas gomas, unos topes. El cargador. Con clavija americana. Americano, china o de donde sea. El cargador para la cámara. Y aquí las hélices en una bolsita. Está muy bien preparada. Bien, bien. Te recambio también. 8 hélices. Eso quiere decir que se deben de fastidiar. Y no hay nada más. Caja vacía. Entonces suponemos que la batería está aquí. Pues eso es lo que trae. Eso sí. Todas las instrucciones vienen en chino. Habrá que bajarlas de algún lugar en castellano. Ese es el dron. Como viene. Tiene su clavija para cargar la cámara. Estas gomitas que parece que son para evitar las vibraciones. Y que viene una bolsita con recambios. Perfecto. Ahora hay que montarlo. No. No.